Estimados televidentes y radioescuchas, soy el padre Francisco Solano, rector del Seminario Mayor. La mañana de este 9 de junio falleció el párroco de la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe en la ciudad de Granada, padre Francisco Solano Anzuategui, a los 54 años de edad. Su deceso fue dado a conocer por la diócesis de Granada mediante un comunicado. El sacerdote tenía una semana internado en el Hospital Militar Alejandro Dávila Bolaños, padeciendo todos los síntomas del coronavirus. Solano actualmente se desempeñaba como párroco de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en la ciudad de Granada. Además, era el director de Cáritas Diosesana. El sacerdote nació el 19 de junio de 1966 y fue ordenado sacerdote el 21 de diciembre de 1996. Ejerció su ministerio en la parroquia Nuestra Señora de Fátima en Granada, también en la parroquia San Lorenzo en Boaco y fue rector del Seminario Mayor San Vicente de Paúl en Boaco y Seminario Mayor en Diría. Descanse en paz, padre Francisco Solano. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.